... ... ... ... ... ... ... ... Ja, amigos, buenos días, estamos una vez más con el Twitter Café acá desde el Hotel San Martín de Villa del Mar, este programa que cuenta con el oficio de caja de compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida descubra los beneficios de Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl estamos acá desde el Hotel San Martín recuerden que Twitter Café se transmite todas las tardes desde las 17.30 horas a través de Radio Valparaíso 105.9 FM y los días sábados desde las 10 de la mañana tenemos a nuestro invitado nuestro invitado de hoy que ya estaba en otras ocasiones con nosotros el Ceremi de Obras Públicas Pedro Saliego gracias a don Pedro por estar acá con nosotros hola, ¿cómo está? y por supuesto nos acompaña nuestro amigo de la Casa Periodista Eduardo Regis Eduardo Regis, gracias por estar acá vale Ceremi, el primer tema vinculado por supuesto con esta tragedia Juan Fernández se ha hablado mucho de la pinta de atravesaje la posibilidad de mejoramiento se ha especulado respecto de que por estar ahí en un territorio lejano muchas veces no se logra la inversión que corresponde ¿cuáles son las perspectivas las proyecciones del mejoramiento del aeródromo Ceremi Pedro Saliego? bueno, desde la perspectiva del MOC la pista de aterrizaje es una buena pista de aterrizaje obviamente que habrá que mejorar con pastación por ejemplo el uso intensivo que ha tenido en todas estas vidas pos-accidente tiene mil metros hace unos tres años atrás se le extendieron 200 metros más tenía 800 no se puede extender más porque si no nos caemos al barranco y lo que a mi juicio tiene que mejorarse en esa pista son sistemas sistemas de iluminación sistemas de comunicación que no están precisamente en el ámbito del MOC en materia de la administración general de la aeroláutica pero respecto de la pista nosotros hemos desarrollado pero se nos ha mandatado y con a nuestro juicio de manera bastante aseptiva tampoco hay otro lugar donde poner la pista digamos es eso de creerlo el llano no existen llanos sobre la isla la isla para que los 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 una idea no es más que un conjunto de montañas que emerge del marco de punta y picachos de monte y entre medio de esos picachos de monte hay un pequeño llano que es justamente donde se construyó la pista de aterrizaje el único lugar posible donde poner una una pista de aterrizaje y a juicio no lo he entendido yo no soy experto en en cómo poner un aeropuerto la pista que lo que comillas fallan son otras cosas si se quiere un sistema de iluminación y y o un sistema de 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 el de de el de el 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 bueno yo como periodista me complace tener aquí en el programa a don Pedro Saniego por dos razones una es que es un buen comunicador cualquiera sea su cargo yo lo conocí como profesor de la universidad Federico Santa María así que esta cosa de serene sé que es pasajera para él él sigue siendo para mí profesor de la universidad Santa María ingeniero importante pero lo más significativo aparte de este pequeño elogio es que podemos conversar con él porque él ha estado en Juan Fernández como yo también he estado y como han estado en este programa dos isleños de apellido Paredes Felipe Paredes que fue el testigo del vuelo interminado del avión de la FACH y también Daniel Paredes que es consejero regional representante de las islas así que nos han ellos dado sus versiones también de las necesidades que tiene el archipiélago de Juan Fernández porque son tres islas no solamente la de Robinson Crusoe pero lo que me parece importante es que don Pedro Sariego voló en un avión a la isla de Juan Fernández aterrizó en ese pequeño aeródromo que en su comienzo no lo construyó el gobierno lo construyeron los isleños por su propia iniciativa así que hay gente que no se deja milanar los fernandesean bueno pero Pedro Sariego también experimentó la incongruencia que después que aterriza sano y salvo en la isla de Juan Fernández tiene que embarcarse en una lancha y redondear la isla para llegar al poblado porque hay una gran distancia entre los dos lugares entonces ese es uno de los problemas que está pendiente y que el alcalde don Leopoldo González se lo manifestó directamente al presidente Piñera en su reciente visita a la isla además de iluminar el aeródromo necesitamos que se construya el camino entre el poblado y el aeródromo que son alrededor de 20 kilómetros como no está ese camino que es bastante difícil de hacer porque hay que pasar a través de todas las montañas como describe aquí y como le tocó caminar seguramente a Pedro Sariego son entonces difíciles de hacer un camino entre medio de las montañas para que conecte terrestriamente la población con el aeródromo y no tengan que embarcarse en una lancha y demorarse un par de horas en llegar digamos al poblado atravesando el sector marítimo es bastante complicado así que la pregunta va para don Pedro Sariego ¿cómo va ese proyecto de camino entre el poblado y el aeródromo? Sí, bueno lo primero que tengo que decir es que es un proyecto más viejo que el hilo negro más poco como decía mi abuelita un proyecto bueno, ¿y por qué está parado? una iniciativa de larga data y lo que nosotros hemos hecho este año es mandar a licitar el diseño de este de este proyecto yo no me puedo ser responsable de lo que pasó antes de mi gestión no me puedo dar cuenta de lo que estoy haciendo ahora lo mandamos licitar más o menos o sea lo queremos licitar en este mes estamos a la espera de que del visto bueno de la Contraloría es un diseño seguramente dedicado a estar el orden de los 400 o 500 millones de pesos y después habrá que ejecutar esta obra si uno considera que los proyectos de diseño son el representante del 3% o el 5% del proyecto total eso significa que el proyecto debe estar alrededor de los 7000 millones de pesos 7000 millones de pesos no es una cifra menor yo supongo que todos los actores que digamos aprueban al final del día la inversión de proyectos como estos comenzando por el Ministerio de Hacienda están suficientemente sensibilizados como para encadenar o concadenar el diseño con ejecución por lo pronto nosotros estamos vamos a como le digo a licitar ojalá este mes el diseño de este camino tal como usted dice son una aproximadamente unos 17 kilómetros y medio tiene un túnel que se lleva esto es una obra de ingeniería de bastante interés y que nos permita poner en el presupuesto del año 2013 ya la ejecución del camino de Juan Fernández la ejecución misma la ejecución misma ahora tenemos que ir diseñando ya bueno para nuestro público es importante que si hablamos este problema en términos técnicos cualquier obra de ingeniería actualmente requiere primero un diseño esa etapa previa es ineludible y conocemos el caso en Viña del Mar del muelle de población verdad no es cierto tanto tiempo ahí en la incógnita y que se va a hacer se va a echar abajo se va a reconstruir bueno viene un proyecto de diseño como se va y después va a entrar la ejecución pero es importante señalar de que las objeciones al camino de unir el poblado de la isla Juan Fernández con el aeródromo estas objeciones han tenido su base en la Corporación Nacional Forestal que está encargada de cuidar la flora y fauna de este parque nacional es una reserva de la biósfera en términos de la UNESCO así que yo hice en cuidado cómo se va a alterar el panorama natural tendremos nuestra oportunidad que conversar también con el director de la CONAF para que vaya señalando cuáles son desde luego las prevenciones no objeciones sino que prevenciones para que se pueda combinar estas dos cosas si al respecto el MOP tiene ya una larga tradición en este tipo de proyectos de respeto de la especie que se yo de reemplazo de especies si es pertinente inclusive si hay una especie extremadamente biología el MOP encuentra la forma de darle vuelta a la especie o sea sin sacarla de su camino hasta eso hasta eso se llega hay un conjunto de ejemplos que ya podríamos dar y no creo que esta vaya a ser la excepción para eso se hacen los diseños justamente para ir viendo los lugares la zona las áreas que requieren digamos una derivada posterior a una idea original una última otra cosa sobre este tema porque como digo es importante el tema Juan Fernández está en la sensibilidad no solo de la opinión pública sino que del gobierno así que se están tomando medidas para mejorar una situación de arrastre pero indudablemente atender a 700 pobladores esa es la población de la isla de Juan Fernández en realidad es como entra como en segunda prioridad y cosas parece más importantes pero lamentablemente este accidente ha puesto en el tapete de la discusión estos proyectos ahora el público yo creo Pedro Sariego que se ha ido enterando un poco de las dificultades físicas ¿no es cierto? con este terreno montañoso hemos visto en pantalla el gran monte del yunque que tiene casi mil metros de altitud y para llegar por ejemplo desde el poblado hacia el agrón hay que subir al miradero cerquil que está a 500 metros sobre el nivel del mar el miradero cerquil así que hay que imaginarse lo que significa hacer obras en laderas escarpadas que van subiendo de altura bajando y con toda esta bien complicada la razón es lo más parecido a la zona de Caracoles lo que se va a hacer si se quiere una comparación que camine más rápido que los Caracoles ¿cuántos kilómetros y cuánto es inversión por eso? 17 kilómetros y medio aproximadamente el diseño no recuerdo la cifra exacta podría estar del orden de los 450 millones aproximadamente y probablemente la inversión de la ejecución bordé los 7 mil millones de pesos es un número aproximado el de la ejecución ya que estoy en esto de Juan Fernández no puedo dejar de mencionar que el ministerio también está trabajando en un proyecto de arquitectura en el diseño de la restauración del Fuente Santa Bárbara y la Cueva de los Pachotas a partir de un programa de cuesta al valor del patrimonio en octubre se iniciará la obra de construcción además de una rafla de embarque en Bahía del Padre por un monto de 230 millones y la D.O.P. ya reparó ya en el muro costero aledaño al muelle Anderla entre febrero y junio del año en curso así que como ministerio nosotros sentimos que estamos haciendo nuestra parte en la proyección de este territorio insulano yo personalmente pienso que el Estado chileno debiera potenciar una política insular tanto con el El Pasco como con Fernández y todas las islas arredañas mi experiencia con el Estado y aquí como ciudad es que hay bolsas de antigüedad en nuestra legislación y yo creo que la política insular chilena tiene una visión propia del año 50 para el año 50 estaba bien lo que tenemos hoy día yo siento que en esta materia hay que hacer modificaciones de fondo de manera que se sienta respeto y orgullo si se quiere por quienes viven ahí y hacen de alguna manera soberanía no es un tema menor este muy bien Seremi de Obras Públicas Pérez Rosadiego acá conversando en el Hotel San Martín en este Twitter Café Twitter Café que cuenta con el auspicio de caja de compensación de los Andes Seremi hay un tema ahí por supuesto que ahora viene la etapa más dura la sequía los efectos para mitigar la sequía en qué vamos hay algo de nuevo pero no es suficiente cuéntenos Seremi Sariego bueno el tema está bastante complicado para decirlo en palabras en palabras bastante claras el año pasado parte importante de la población no se dio cuenta que estábamos en sequía como he dicho otras veces gracias al en Barcelona Baromo entre otras fuentes yo quiero decir que en este momento no tenemos la ventaja del agua que teníamos un año pasado en Barcelona Baromo de partida y vamos a implementar una serie de medidas de mitigación pero necesariamente vamos a tener que en esta ocasión sí contar con el apoyo de la comunidad con la colaboración de la comunidad para pasar este trance lo más razonablemente posible esperando que el próximo año de acuerdo a todas las previsiones los pronósticos meteorológicos se cumpla el abandono de las costas de la niña y el niño y todas estas cosas y que tengamos y volvamos a tener por lo menos por un periodo de tiempo años normales dentro de lo que se pueda en el contexto del cambio climático que sabemos estamos viviendo en ese las medidas concretas apuntan a nosotros estamos llevando conversaciones con ESVAL para de alguna manera que yo haga inversiones en la zona de Yaiyai para asegurar agua potable en ese sector vamos a iniciar conversaciones con el cuerpo de Chile para ver que la productividad de los pozos de Curimón sea más alta que el año pasado un año pasado el Poderco logró hacer funcionar una serie de bombas en la zona con una producción de 600 litros por segundo nosotros necesitamos mucho más que eso para este año necesitamos yo diría que cinco veces por lo menos esa cifra si es que no es más y nosotros vamos a tratar de aplicar una política inteligente ahora en la zona de Panquegua en el sentido que el agua que extraigamos de los pozos la vamos a dejar en Panquegua en los canales internos pero con el compromiso de los lugareños que dejen pasar las aguas del río y que salgan las compuertas pero nuevamente también va a tener que hacer alguna obra que penalice las aguas y que no solamente queden digamos para que parte de ellas se la supe al río por decirlo así pero nuevamente son obras de mitigación en el valle de la Concagua y en el valle de Petorca y del Dalipo que es una zona que conocemos más digamos y tenemos mayor colaboración de los lugareños tenemos ya identificados diez puntos de intervención que sean de mayores de manera de focalizar nuestros esfuerzos en ellos y finalmente en cuanto a los APR nosotros ya hemos hecho trabajos de campo a través de la elección de obra hidráulica de manera que el 252 APR que hay en la región nosotros ya sabemos que vamos a tener problemas en 33 de ellos que es en definitiva donde nos vamos a focalizar estamos tratando de aplicar toda la ingeniería de que sea posible de manera de planificar estos eventos que se nos vienen encima yo no puedo dejar de manifestar mi preocupación por lo que viene yo creo que a futuro en el futuro inmediato estoy hablando en un horizonte de 5 o 6 máximo 10 años vamos a tener que tener instalada en alguna parte de la región y eso es parte de nuestro plan hidrico que estamos levantando alguna planta de homosis inversa para convertir agua de mar en agua potable eso yo creo que es un hecho que vamos a tener que instalar tener instalado en la zona por ejemplo del secano de San Antonio de toda la provincia de San Antonio y quizás quien dice que está en la zona de Quintero también Pacú Pacú claro porque la digamos los acuíferos de la zona no tienen los niveles de respuesta de años atrás eso pero no lo sabe así que para allá vamos a hablar es un tema serio perdone que lo interrumpa un poco estimado ingeniero fíjese que cuando usted habla de Banquehue de Torca son nombres exóticos aquí en Viña del Mar en realidad el paraíso preocupado no es cierto del portuario si se hace o no se hace el mall en reemplazo de obras portuarias el problema del empleo cesantía la mugre los perros vagos en fin y en Viña del Mar no pasamos al turismo vienen las playas pero usted le habla de Banquehue le habla de acuíferos del problema agrícola no está en la sensibilidad de la opinión pública así que es un es un poco cuesta arriba poner en discusión este tema de la sequía en relación a la agricultura porque la quinta región se ha dicho a veces que es muy multifacética en sus recursos y en sus problemas entonces justamente este problema que se ha puesto en evidencia por la sequía está afectando a los pequeños agricultores está afectando mucho el bienestar de estas provincias que están alejadas de este frente centralista porque se dice también que aquí la quinta región es bastante centralista entonces es importante que usted lo ponga en discusión porque también está el asunto de que tanta agua que se va al mar nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar dice un antiguo poema y entonces agua que se va al mar se pudo aprovechar en los embalses como está el caso de los aromos y creo que se acaba de inaugurar un nuevo embalses aquí en la zona se está iniciando la construcción iniciando la construcción en Putaé que entre paréntesis en lengua indígena significa algo así como lugar de aguas lugar de aguas y no hay agua eso indica entonces un ejemplo concreto de cómo el clima ha venido cambiando en todos estos años mientras el envase que se empieza a construir ahora va justamente a recuperar esa agua que se puede utilizar en regadío pero que hoy se va al mar exactamente es un proyecto muy interesante el primer envase de regadío como tal que tenemos en la zona ¿cómo se llama? se llama Chacrillas Chacrillas envase de Chacrillas son envases pequeños en comparación a 8 pues el primero que tenemos es una pequeña joya estamos el MOP en la dirección de obra hidráulica está contento con ese proyecto vale esperamos que en el mediano plazo de 2 o 3 años se inicie la construcción de lo envase especialmente de la zona de Petrócola y la Ligua para justamente asegurar el riego también la Ligua es más conocida por los dulces y por los tejidos también hay muchas plantaciones efectivamente como usted dice el tema hay dos frentes aquí o tres si se quiere uno cuando viene este periodo de sequía lo primero que hay que asegurar es el consumo humano en segundo lugar el consumo de los animales cierto y en tercer lugar el riego ese es el orden de prioridades que da el consumo humano especialmente del Gran Bambalparaíso con Esbal esta cargo de Esbal esa tarea y nosotros les cooperamos como les señalaba ahí hay dos o tres fuentes y entre las medidas que se pueden tomar es conectar nuestras bombas o los sitios donde nosotros instalamos las bombas el año pasado en Yayay para riego y comunicarla en cierta manera directamente a Esbal para que se vaya al consumo humano y de esa manera podemos digamos hacer que este proceso sea menos doloroso digamos o tenga menos esfuerzo en la región partiendo de la premisa que los habitantes de la zona del Gran Bambalparaíso van a actuar con responsabilidad se van a llegar a las 12 del día obviamente que no va a ser ninguna medida efectiva y bueno tenemos un problema que vamos a abordar y bueno tal como usted dice el riego es aquí en estos procesos lo que se ve mal afectado y con eso los consumidores porque qué duda cabe que si no hay planta el precio va a subir y se va a generar una escalada de ese tipo oiga si tiene usted hablado respecto a este tema de apelar a la conciencia de la población de la gente ahí hay mucho trabajo que hacer yo diría pensamos que hay hay una especie de tierra de nadie donde falta mucha conciencia pero yo creo que hay una característica que lo personal que caracteriza al chileno es su apego a la logística en tiempo de crisis ese es un concepto muy antiguo quizás viene de cuando los españoles en el último lugar del mundo donde podían ir era Chile etcétera etcétera entonces eso genera una especie está en nuestro ADN que hay situaciones de crisis hay una especie de sentido de orden y de cumplir procedimientos que tenga mucho mejor respuesta que cualquier país latinoamericano por lo menos si yo hago esa tabla de comparación entonces yo creo que fíjese que ese sentido de logística que nos ha servido mucho en la guerra o en las catástrofes está mucho más acentuado por ejemplo que el sentido del emprendimiento al cual le dan tanta vuelta en nuestra cultura entonces yo creo que las campañas que se hagan en este medio que seguramente en esta línea que seguramente van a medir para tener una buena sintonía en la en la en la comunidad en general por supuesto que no falta que pero eso ya se salta la regla pero eso ya cuando el tema es el agua está más en la línea de la torpeza que mental que de otro que de otro criterio digamos que la logística que la logística Twitter Café ya conoceré mi premio salió usted aquí también tiene mucho que ver con varios temas estos temas del orden territorial el Valparaíso el ordenamiento los planos reguladores estos temas de por ejemplo Valparaíso el Mall Plaza Barón y la interconectividad ahí con los caminos hay una presentación en la Contraloría de parte de un core respecto de la falta de estudio de impacto vial ¿cómo estamos en este tema que son temas tan grandes y que siguen pendientes para la zona Serení? Bueno hay temas sobre los cuales yo no tengo competencia por lo tanto cualquier cosa que diga sería a título personal si uno podría pensar en que hay algunos nudos que hay que mejorar a futuro en la en la en la digamos en la interacción del Gran Valparaíso ¿no? ¿cómo bajamos Valparaíso más allá del camino ¿cómo se llama hoy día? ¿Osa? en la pólvola yo creo que por ejemplo en la pólvola podemos encontrar unos 4 o 7 puntos de bajada al paraíso una especie de peineta ¿cierto? yo creo que todos esos puntos nosotros debiéramos ser capaces de implementarlo también también está pendiente desde hace muchísimos años la bajada a cabritería ¿cómo es? caminos de cabritería que si algún día se implementa significa una gran pregunta sobre qué hacemos sobre el nudo de Yolanda si hacemos caminos por ahí ¿cómo va a resultar? ¿qué cambio vamos a hacer en ese en ese punto? entonces esas son las preguntas que me corresponden a mí también estamos muy preocupados con el CNM de la vivienda en cómo lograr trabajar en conjunto junto con las municipalidades la gran infraestructura ¿cómo se llama? urbana de la zona que es un tema pendiente en la región un tema en el cual no se ha hecho prácticamente nada tenemos que comenzar a hablar de ese tema ¿cómo el MOT Eustra en la infraestructura vial otra vez qué vamos a hacer con la con la Unión España son temas que nos hemos abordado que otras regiones sí han abordado y que nosotros tenemos digamos hemos dejado pendiente no sé por quién yo tengo una teoría una teoría personal yo creo que esta es una región que está muy cerca de Santiago y eso nos la favorece de manera que cualquier proyecto por ejemplo de la región compite con los grandes proyectos viales de Santiago obviamente nosotros somos menos luego pasan menos autos por hora por un cierto punto y eso no está haciendo mal entonces eso es un gran tema que a mí me corresponde poner sobre la mesa en el ministerio un tema de su competencia y de su iniciativa estimado ingeniero o profesor de la Universidad Federico Santa María hoy seremi provisoriamente no le deseo en comisión de ser bueno iniciativa de la Universidad Federico Santa María de su departamento de mecánica anticiparse al desastre de los ascensores hicieron un seminario internacional allá por el año 2009 vinieron expertos de Alemania y se hizo entonces esa primera señal de advertencia esa alerta ningún ascensor está funcionando bien es un patrimonio industrial vivo dijeron los alemanes porque hay maquinaria tan antigua todavía funcionando y entonces hicieron su primer diagnóstico anticipándose proactivos no reactivos y resulta que vinieron los gobiernos regionales todavía está en veremos el asunto se ha ofrecido comprar los ascensores particulares todavía no se compra ninguno pero hay una palabra oficial del gobierno que se van a comprar resulta que el ascensor varón se sacó el ascensor varón de su lugar para repararlo en Asmar y aquí la información decía tienen 132 días para restaurar el ascensor varón eso fue en febrero así que ya pasaron hace ratito los 132 días así que la complejidad del problema de restaurar estos ascensores que son vitales para la comunicación cerro-plan de algunos cerros de Valparaíso es bien importante y ha tenido el aporte técnico la información oportuna de la Universidad Federico de Santa María ¿cómo va el asunto? bueno en primer lugar el ascensor varón es municipal y la atención y la operación de ello lo hace a través del plan de reproducción urbana de Valparaíso por lo cual el MOP no tiene nada que ver con eso no, por supuesto así que los tiempos los plazos los controlan ellos ellos se hacen responsables de ese tema yo lo estaba produciendo como ingeniero es que no voy a hablar de eso porque si no me voy a tener digamos yo no hubiera hecho lo que están haciendo bien ahora respecto de lo que sí me compete que es en este momento lo único que me compete a mí como Ministerio de Obras Públicas son aquellos ascensores que son propiedad del Estado el único ascensor a la fecha que es propiedad del Estado es la propiedad Van Buren el ascensor Van Buren que ya le hemos puesto fecha de licitación vamos a licitar este mes y esperamos comenzar la obra a más tardar en diciembre de este año en paralelo yo he estado atento a la compra de los ascensores y yo le puedo asegurar que se va a hacer este año eso de todas maneras el señor intendente tiene un compromiso en la mesa entiendo que incluso de alguna manera cuenta con un recurso de nivel central para ello y ese procedimiento se va a hacer lo que yo estoy preocupado es del día después que se compre o del minuto que se compre de alguna manera la responsabilidad de la preparación se va a estar en el ministerio y en ese sentido yo he propuesto al gobierno regional como lo señalé sea protagonista de esta recuperación y yo he propuesto al gobierno regional en torno a la figura de reprogramar un convenio de programación entre el ministerio de obras públicas y el gobierno regional yo lo presenté hace más de un mes y medio atrás entiendo que el próximo jueves se vota en el plenario se dio el voto hace muchísimo tiempo atrás los motivos por qué no se ha votado todavía hay que contárselo a ello esto es el gobierno regional el gobierno regional que preside el intendente exactamente y quien defendía el core el core el que toma la decisión eso es para los 10 ascensores que se van a comprar pero aparte de eso están los municipales los municipales tienen una figura o un trato a través del PRUV de los cuales el ministerio no tiene acceso es el plan BIT que se llama el plan BIT yo podría estar de acuerdo en desacuerdo con ello pero no tengo injerencia como ministerio si me puedo hacer cargo y ahí si que me pueden pedir cuentas sobre qué va a pasar con estos días ascensores cuál es el plan para eso hemos presentado una propuesta al core nosotros para que tenga bien generar los recursos para hacer un plante hacer lo que yo denomino definir el sistema de ingeniería del conjunto de los ascensores vale decir cuáles van a ser reparados por norma original cuáles vamos a ir a una norma más moderna cuantificarlo ver los costos de inversión y a generar las figuras del diseño de recuperación de cada uno de ellos de eso yo me puedo hacer cargo y remarar en el intertanto porque de esto en definitiva sale una una carta acá tendré que después poner en el ministerio un plan a 5 años para recuperar los días ascensores y también me podría hacer cargo de la reparación inmediata reparación que es distinto de recuperación de unos dos tres ascensores para que funcionen en el digamos en el intertanto y poner eso al fin de la de la de la de la de la de la para pasar otro mismo porque la cosa va cambiando la agenda hay 10 ascensores que se van a comprar este año son ascensores particulares que los va a comprar el gobierno y entonces van a hacer propiedad del estado y ahí se aplicará entonces un programa de recuperación que significa asegurar el buen funcionamiento la rentabilidad y así el factor pero aparte de eso quedan los 5 ascensores municipales que tendríamos que traer aquí a consulta al alcalde porque eso no está dentro del plan del gobierno los municipales hay autonomía municipal y ellos tienen otro financiamiento y otro recurso así que son dos dos campos de acción distintos dentro de esta logística de reparaciones de recuperación de recuperación de eso debiera haber una si usted pregunta a mí por supuesto debiera haber una sola voz en esto pero bueno ahí está mejor no hablar de ciertas cosas no hablaré eso porque este programa Mauricio no hacía el autocuello no hacía ese tema así que muy bien oiga Seremi te estoy leyendo usted usa mucho Facebook vamos a llevarlo al tema contingente y usted acaba de escribir hace algunas horas sobre el tema estudiantil de cierta manera siento que el conflicto estudiantil en el conflicto estudiantil estamos cada vez más cautivos de un poder económico ramplón y a la fecha enteramente abusivo frente a otros dirigentes estudiantiles que a la luz de los hechos radicalizan sus posiciones para darse gustos ideológicos en vez de buscar soluciones ahí tiene ahí gente que le está comentando Seremi su opinión respecto a este tema que usted tiene que dar y que por supuesto convoca a toda la sociedad chilena si bueno yo no puedo escapar a que soy profesor universitario en el tema de no puedo hacer menesos frente a esta cuestión entonces yo a través de las redes sociales opino como esa como esa cita que usted me acaba de hacer que le escriben la mañana con esto bueno yo siento eso justamente que efectivamente el el sistema universitario fue dejado al mercado si se quiere yo no creo siendo un personaje si se quiere identificado claramente con la centro derecha y la idea de la libertad etcétera yo no creo que el mercado sea funcione la mano invisible definitivamente aquí no funcionó el hecho que hayan habido algunos empresarios si se quiere en general estas figuras que que tuerce el espíritu de la ley porque eso es lo que hace nos ha llevado a esta situación enojosa por consiguiente estamos aquí en una situación difícil una situación compleja que es de todos conocidos por consiguiente lo que yo manifiesto en esa nota que usted señala es que el poder económico tiene mucho que decir aquí se ha dedicado a ganar dinero en todo este tiempo en el deudar estudiante porque también tengo que decirlo lo inteligente que hicieron en esta mejora comilla en los años en el 2005 2006 hicieron otro Transantiago con todos los efectos permisivos para el sistema universitario que nos tiene metido en este en este gran embrollo a mi la persona me molesta que esa gente opine siquiera después que han metido el país en este en este en este gran embrollo así que los actores para mi el problema está absolutamente claro o sea hay unas tasas excesivas que hay que eliminar y la la cuestión de fondo está si salimos en una solución dentro del modelo o salimos en una solución con otro modelo mi posición personal es que salgamos dentro del modelo el gobierno a mi juicio ha dado soluciones razonables dentro del modelo transformaciones dentro del modelo que son de suyo precisa y que mejoran cierto todo lo que hay si se quiere el poder político hace la tarea que no hizo en todo este tiempo y ponen su lugar al poder económico eso esa es el labor de un de de todo gobierno y yo tengo que decir lo que la consultación no hizo eso o no lo quiso hacer o no lo supo hacer o no tenía idea de cómo hacerlo y eso a mi juicio si lo está haciendo este este gobierno pero eso es una solución dentro del modelo entonces lo que pasa acá es que los estudiantes los dirigentes de los estudiantes yo sospecho que quieren por ideología y esa es la cuestión que no cambia el modelo y ese es otro tema y ese es otro tema y sucede que como resultado final de esta de esta conjunción estamos cautivos eso estamos cautivos de 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 si se quiere de la ideología de un montón de personas que han estado que se yo que tienen una bandera bastante preclara y nacen abajo el modelo ellos hablan de la ideología neoliberal y tiene todo un discurso a partir de eso en que en definitiva se trata entonces de una lucha que tiene otra magnitud y a mi juicio yo en ese sentido protesto porque en definitiva como profesor universitario estamos cautivos de la ideología y eso no corresponde si esa va a ser la discusión de fondo del país que lo que hay que hacer es cambiar el modelo entonces vayamos lo que tienen que hacer los jóvenes o lo que tienen que hacer esos dirigentes políticos es construir una propuesta política para el país y llevarla a una a una contienda electoral tienen que inscribirse en los registros electorales si es que no se va a cambiar el modelo y votar así se hace en los países ordenados y realmente civilizados el resto es meternos a todos en una situación compleja en una situación ingrata en una situación en que yo como profesor universitario me siento cautivo eso es lo que me está pasando ahora y los estudiantes también los estudiantes que hay un serenentón que los estudiantes no votan hay montones de cosas que están pasando el otro si mientras tanto veamos el modelo veamos el modelo a mi la única modelo que me gusta es la Claudia Schiffer a mi 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 pero fíjese pues estimado profesor que el endeudamiento de los estudiantes actual a través de los créditos ¿no es cierto? son créditos del fondo solidario usan la palabra fondo solidario y los endeudados en valor de deuda son cuatrocientas mil personas cuatrocientas mil estudiantes y su familia fíjese que el número es bien parecido a ese de la polar cuatrocientas mil reprogramados y quienes ganaron en el intertanto no las universidades no los bancos que dieron los créditos en ese esquema del modelo que usted señala entonces hay una urgencia que el gobierno la está asumiendo enviando un proyecto de ley para buscar una manera de reducir reprogramar esos intereses leoninos que están afectando a cuatrocientos mil estudiantes y con eso van sus familias incluso estudiantes que dejaron las carreras porque no siguieron adelante pero quedaron deudados entonces hay una situación de mucho endeudamiento en un sector que no que no nos corresponde la educación educación superior bueno esa fue nuestra digamos la generalidad que se le ocurrió a los sabios del gobierno anterior si esa es la herencia que tenemos que se está tratando de corregir ese es el punto entonces usted puede plantear varios modelos alternativos entre ellos como dice la gratuidad si usted puede plantear eso el tema el tema está como el estado se hace cargo de eso y ahí y ahí un tema ineludible a mi juicio o sea yo pienso sinceramente que de alguna manera la gratuidad en el corto o mediano plazo va a llegar al digamos al sistema y la solución para esto básicamente pasa y no hay que hacerle quita eso con reforma tributaria esa cuestión la sabemos todas aquellas personas que tenemos dos días en frente en este país el senador Chaguán lo plantearía claramente en el Mercurio Santiago si es que ese fuese el tema o sea reforma tributaria va a haber en Chile respecto si se quiere sostener un modelo de educación distinta el tema yo lo veo en la mente desde otro punto de vista o sea yo diría esta es otra columna que espero que salga de aquí a futuro pero en el fondo que es lo que pasa en este país aquí yo creo que la gente que está de izquierda o de derecha tenemos diferencias la gente de izquierda privilegia siempre la igualdad la gente de derecha tiende a privilegiar más el concepto de la libertad la libertad emprendedora la libertad de iniciativa etcétera pero hay una cuestión en que tenemos que converger y es hacer igualdad oportunidades entonces ¿dónde ponemos el punto de la igualdad de la oportunidad? porque la igualdad de la oportunidad no existe en Chile ese es el tema usted nace en cuna de orden de todas las posibilidades usted nace en la pobreza y el horizonte que tiene cierto o sea que sea una persona muy especial es barrar en las calles y para eso el Estado tiene que 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 es cierto que busca el bien común tiene que buscar los equilibrios entonces ¿dónde ponemos la línea de la igualdad de oportunidades? porque en este momento la única igualdad de oportunidades que hay en Chile es nacernos nada más y ya está por ahí la igualdad de oportunidades obviamente que a mi juicio se tiene que poner en la educación la educación tiene que ser el punto de digamos tiene que ver con la educación de calidad para todos para aquellos que son pobres para aquellos que son ricos sino la la línea de digamos de diferencia no se va nunca a desajustar y los grandes apellidos finosos y las por ciertas familias de siempre van a ser los que van a lograr este país per secula seculorum yo no veo un país así yo estoy metido en este tema porque haya una sociedad de la oportunidad porque haya una sociedad de los ciudadanos hacia eso tienen que aspirar los modelos de desarrollo en los países digamos en muchos liceos están más definidos y lo que discutimos o lo que se debiera discutir son el tema de la libertad ciudadana el tema de los desarrollos de territorio etcétera pero aquí estamos en una discusión que se debió haber tenido en Chile 60 años más atrás y todavía estamos metidos en este tema esa es mi sensación de este tema si quiero agradecer a usted a ver a ver no, no no yo creo que es un tema que le interesa a nuestros auditorios a nuestros telespectadores como sea no, redes sociales redes sociales bien resulta que uno de los proyectos de ley que se han presentado no es cierto porque la clase política tiene aquí que decir algo no es cierto un proyecto de ley implica evitar el lucro en el siguiente sentido de que el Estado el Estado de Chile no puede darle subsidios entregarle dinero a entidades educadoras que tengan fines de lucro ese es un proyecto que presentaron algunos senadores la senadora Lili Pérez adhirió a ese proyecto y mereció no un raspacacho pero si una llamada de alerta al presidente del partido de renovación nacional porque ella se estaba apartando de la línea política del gobierno ella coincidió con los estudiantes en terminar el lucro en el sentido de que el Estado no puede ayudar a empresas educadoras con fines de lucro las empresas con fines de lucro deben baterse por su cuenta no con ayuda del Estado como está sucediendo hoy ¿qué le pareció a usted doña Lili Pérez? bueno la gracia de los partidos de centro derecha es que son comunidades de hombres libres por definición de mujeres libres entonces la senadora está en todo su derecho de pensar lo que quiera y decir lo que quiera para eso están en un partido libertario ahora los partidos políticos tienen un gran delineamiento o estrategia si se quiere pero yo siento que sobre este tema en particular sobre el tema del lucro hace una discusión de fondo en lo que denominamos el sector es una discusión que no se ha dado fíjese que junto con la senadora Pérez está el senador Cantero el senador Cantero y también el senador Bianchi si no me equivoco si lo podemos que fueron los que en cierta manera le dieron sustento a la coalición este no era un problema de 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 aquí un sector de opinión que llevó a aceptar Piñera al poder y y hay actores relevantes en en todo eso y tenemos que discutir el tema si no si no podemos seguir haciéndonos lesos sobre esta cuestión ahora es evidente que hay momentos para 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 la discusión en este momento todo está digamos está está muy álgido si se quiere el tema y no hay la tranquilidad suficiente como colegio para ver el aporte si ese fuese el punto que está haciendo la senadora Pérez al sector o no Mauricio yo creo que una cosa muy breve yo creo que cuando hace sus planteamientos aquí de orden académico de interés social nuestro invitado el ingeniero Pedro Sariego él está recuperando también ese mensaje que dejó don Federico Santa María que él hizo su fortuna particularmente en Europa y su fortuna gran parte de ella o toda ella la dedicó entonces a crear una universidad para ayudar a la gente del proletariado a los desvalidos meritorios entonces en su comienzo era con becas los seleccionados vivían dentro de la universidad no tenían que pagar nada entonces dejó ese mensaje del sector particular del sector empresarial ayudar generosamente a la educación para el desarrollo de Chile y en política rescatamos a don Pedro Aguirre Cerva gobernar es educar fue su lema en 1938 así que hay inquietudes también tanto del sector empresarial rescatable como también lo hemos dicho con Felipe Cubillo lamentamos pero fue un ejemplo de generosidad de ayudar en la desgracia pero ayudar en la educación que es el desarrollo ese es el tema tiene toda la razón Federico Santa María fue un hombre de avanzada en su tiempo un hombre yo diría que era uno de los hombres más ricos del mundo en algún punto de su emprendimiento él dejó el legado que está ahí en el testamento está en piedra es deber de la clase pudiente ayudar al desarrollo del del proletariado eso lo creó en el año 25 y a mí me hace mucho sentido con estos tiempos de de crisis yo siento que en definitiva el hay un sector de la sociedad chilena que está en deuda digamos está en deuda con el con el conjunto de la sociedad quizá es el llamado de personas como Felipe Cubillo hoy día hay que cooperar más hay que ser más solidario hay que darse tiempo para los demás en cierta manera las personas que hemos sido educadas en el en por el país son unos privilegiados tenemos que devolver nuestros privilegios a la a la sociedad poner nuestros talentos al servicio de de los demás chilenos porque es incomprensible que que este país tan rico en 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 tantas cosas tengamos bolsas de pobreza como la que tenemos que y que generemos esto este este sistema mal sano que hemos generado y que nos tiene metido a todos en este en este problema hay que pensar mejor las cosas y hacer cosas mejores y eso yo creo que es Tereo 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 una vez más agradecido que haya estado hablando nosotros estuvimos hablando 55 minutos ha sido una conversación interesantísima y por supuesto agradecerles su franquiza su transparencia su su capacidad clarísima para exponer sus ideas y y al escucharlo usted Seremi aquí yo creo que a muchos nos vuelve nos vuelve el alma al cuerpo con estos momentos tan turbulentos que vivimos usted le aplica aquí una dosis de absoluta racionalidad de justicia social que por Dios que hace falta en nuestro país Seremi gracias Tereo por estar acá con nosotros en el Tue del Café gracias Eduardo Reyes nosotros nos vemos a las 5 y media desde Radio Valparaíso muchas gracias desde el Tue del Café desde el Otex San Martín programa de auspicia caja de compensación Los Andes calidad de vida toda tu vida muchas gracias gracias